Un momento, ¿por qué nadie está hablando de 28 Days Haunted? Hay que entender que esta serie es más como un documental así tipo reality. Se escogieron cuatro de los mejores equipos de investigadores paranormales de los Estados Unidos. El objetivo, demostrar la teoría de los demonólogos más famosos, los Warren. Quienes aseguran que 28 días es el tiempo suficiente en un lugar con manifestaciones para vislumbrar el velo entre la vida y la muerte. Entonces los enviaron a los lugares con más actividad paranormal que hay, para aguantar los 28 días. Entonces sí, son 28 días rodeados de cámaras, ya me vi la serie completa. Todo esto por probar si las teorías de Eddie Lorraine son reales. La recomiendo, buenísima y da mucho miedo.